Vamos ahora con una nota con la directora de Cultura de la Municipalidad de Las Varillas, la profesora Viviana Sacavino, para esta propuesta, esta propuesta muy linda, ¿no? Como las propuestas que venimos realizando desde la difusión de cultura. En este caso, para este viernes, una propuesta en donde se han convocado emprendedores gastronómicos. Vivi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos. Bueno, contanos esta propuesta para reunir a los emprendedores, para festejar el Día del Amigo también. Bueno, te comento un poquito. Bueno, en el contexto de esto decide el festejo, de la celebración del Día del Amigo, vamos a hacer la primera edición de Sabores Nuestros, que consiste en reunir, no serían emprendedores, sino productores, que esa es una de las confusiones, porque vos podés ser emprendedor pero no productor. En este caso son productores de las varillas de la zona y también algunos de la ciudad de Córdoba. ¿Cuál es el objetivo? Hacer una red, una red de intercambio y también que haya gastronómicos. Entonces, si yo estoy produciendo, a ver, miel, algún salame, lo que yo produzca, pueda llevarlo a un restaurante, a un hotel, hacer el contacto directo con los gastronómicos y que salga de las varillas alguna receta con nuestros productos, que sea realmente una receta de las varillas de nuestra zona. Y esa sería la idea de entrar. Y tejer una red, junto con la red Utuco, que es un proyecto que hace dos años que está en Córdoba, donde ellos ya están muy fuertes en la ciudad, en la provincia de Córdoba, y tienen un grupo donde van a todas las exposiciones, entonces hacen muchos intercambios y, bueno, en el sentido de movilizar la economía del mismo productor, que está muy bueno, y también aprendizaje y saberes, que eso es lo lindo. Pero muy bien, bueno, sí, así que son los productores de distintas productos, en este caso, que pueden llegar al sector gastronómico de las varillas y de la región. Y para este viernes, por ejemplo, ¿a quiénes han convocado? Mirá, hemos invitado a todos los... Si vos conocés todavía a alguien, Andrea, porque yo digo... Ah, están todos invitados. Están todos invitados, por ahí te falta alguno. Fuimos a centros, que bueno, que la gente por ahí nos diga, hay gente que ni conocemos, que está produciendo en su casa. O sea, bueno, desde salame, desde pastas, desde, ¿qué te podría decir? Bueno, miel, chocolate, dulce de leche, todo lo que es quesos, bueno, tenemos vino, cerveza. A ver, obviamente que invitamos y tuvimos que hacer una pequeña selección, porque más de 16 productores en la... Por el espacio, por el espacio. En un límite de espacio tuviste ahora. Sí, sí, sí. Esto es un inicio para después, bueno, ver otro año, si se puede hacer otro año o en otra temporada, algo un poquito más grande. Esto es, como yo siempre digo, en beneficio de todos. No es armar un show, es haber en beneficio que nos deje algo. Porque un show es fácil armarlo. El tema es que sea beneficio para los productores. Yo no quiero que empiece y termine ahora. Esto es comenzar para que sea un trampolín para ellos. Hay muchos chicos jóvenes que están produciendo pastas, en este caso de las varillas. Y qué bueno que vieron una posibilidad muy buena para intercambiar sus productos en restaurantes de Córdoba y vender directamente. O sea, esa es la idea. Bien, perfecto. Inclusive, bueno, gente que a lo mejor, muchos de ellos, algunos ya tienen otros emprendimientos, van sumando, le van dando valor agregado a emprendimientos agropecuarios. Por ejemplo, como hemos visto acá con la gente de Don Celestino, que nos llegaba la invitación también para ir a este encuentro del viernes, en donde lo que se hace en un campo con la extracción de leche de las vacas se convierte en dulce de leche de premium, de primera calidad. Y bueno, va a estar también presente. Pero un poco no todo esto, toda una movida que es una movida económica productiva. Totalmente. A eso se apunta. A abrirme, ¿entendés? Por ahí la idea de negocio. Bueno, es muy interesante. Uno va aprendiendo del otro, va haciendo contactos, que eso es lo importante. Las chicas de acá, de Don Celestino, bueno, una potencia, Mónica, porque, bueno, ya fue a varias exposiciones. Y eso realmente te trae al cliente ahí, ¿me entendés? Está muy bueno y uno sigue aprendiendo, sigue haciendo contacto con otros productores. Y bueno, es como vos decís, es otro valor agregado al producto. Así que, bueno, y bueno, eso es revalorizar nuestra cultura gastronómica, en realidad. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, ¿y la modalidad cómo va a ser? Porque van a tener sus stands, ¿puede ser unos chefs invitados? Claro, va a venir Gabriel Reusa, que es un chef muy conocido en Córdoba, que tiene varios restaurantes ahí en Córdoba. Él tiene un programa muy conocido a la mañana en Canal 12, que cocina ahí en todas las mañanas por Canal 12. Y viene a cocinar en vivo con, bueno, con los productos que van a estar en exposición. Vamos a hacer alguna receta y vamos a invitar a dos o tres cocineros acá de las varillas, que bueno, que ya estuvimos hablando, que nos pueden ayudar. Y bueno, la idea es ir a degustar y tenemos un espectáculo de música con Anita Sibona, que es una jovencita que está muy en boga ahora, que es una divina y, bueno, canta muy lindo. De Villa María, puede ser, ¿no? Claro, ella de Villa María está en Córdoba en este momento y canta mucho en los pubes, bueno, tiene una onda muy linda. Así que, bueno, la convocamos para que vaya y nos acompañe. En esta noche, decimos, de amigos, sabores y buena música. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, la entrada es de mil pesos y se puede adquirir ahí en Cultura, ¿no? Ahí en Cultura, ahí en Cultura tenemos un lugar para 50 personas. Como siempre te digo, esto es un trampolín para, es una prueba piloto, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, siempre abiertos a sugerencias. La gente que se enteró, Miss Sibona, ¿podés hacerlo? Lo podremos hacer, podemos agregar. Y sí, todo se puede. Vamos a probar con esto chiquitito y después vamos viendo. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, muy bien. Esa es la idea. Pero muy bien. Bueno, Vivi, gracias por el tiempo, ¿eh? Muy amable. No, por favor, te mando un beso y los esperamos. Muy amable. Que tengas una hermosa tarde también, ¿no? Disfrutando ahí. Gracias, mi amor. Chau, chau. La palabra de la profesora Viviana Sacavino, directora de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Las Varillas, con esta propuesta para el día viernes. Estos productores gastronómicos que se van a sumar, que van a convocar, que vienen chefs, cocineros, que van a estar haciendo exquisiteces con estos productos que son de aquí nuestros, de Las Varillas y de la región. Y, bueno, con música, con encuentro, con la oportunidad de compartir un momento muy lindo en estas semanas en donde se festeja también la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!